Amics, ¿qué sientes cuando te quedas sin datos en el celular? ¿No te choca tener que pedirle internet a tus papás? Esta Navidad, pídeles que te regalen un plan solo para ti. Pídeles que te regalen All. Es la nueva marca de telefonía que acabamos de lanzar en Elliot. Y que por solo 99 pesos al mes te dará internet, llamadas, SMS, pero no creas que nada más es eso. Si te unes a All, formarás parte de nuestra comunidad y recibirás muchos beneficios que nadie más te da. Acceso a conciertos top que ocurrirán en 2023. Como Billie Eilish, Vive Latino, The Killers y muchos más. Invitación a meet and greets gratuitos con los creadores que amas para que puedas conocerlos de cerquita. Un lugar en los Elliot Awards 2023 para que vivas la experiencia como nadie. Contenido exclusivo de Elliot en tu celular que no podrás encontrar en ningún otro lado. Entra ahora mismo a all.com.mx para conocer todos nuestros planes y nunca te vuelvas a quedar sin datos. All. Saluda a tu mundo. ¿Ya te enteraste de cómo decoraron sus arbolitos de navidad los youtubers y tiktokers que aman? Y es que estamos a nada de que llegue navidad. Así que la mayoría de los creadores ya pusieron su árbol y de verdad que nos dieron cátedra de decoración. De modo que si tú todavía no pones tu arbolito, estás buscando inspiración o simplemente quieres chismear cómo se ven sus pinitos. En este video te vamos a contar todo de todo. Empezamos con gris de mis pastelitos. Que desde el primer día de diciembre ya tenía todos los adornos listos. Y es que tan solo checa su cocina llena de luces, pero lo mejor es su sala. Donde tiene este arbolito que hemos visto en varias ocasiones en sus historias de Instagram. Es un pino normal con luces blancas, pero el toque especial se lo dan las esferas en forma de caramelo. Y lo mejor es que en la punta no lleva una estrella, sino un caramelo gigante. ¿Te gusta esto? Y ya que estamos hablando de dulces y caramelos en un árbol, Antrax no se queda atrás. Porque decoró de una forma muy similar el árbol del estudio Dan Sacks. Por si no lo has visto, es este enorme que ves en pantalla y que ilumina todo el patio. Con listones rojos y adornos de dulces. Y bueno, quien también nos impactó con su árbol fue Lulú 99. Que no puso uno, sino que dijo mejor pongo dos. El primero es muy tradicional en rojo con dorado y está colocado en la sala para que toda la familia lo pueda disfrutar. Mientras que el otro es más a su gusto, en detalles rosas, azules y morados. Y obviamente está colocado en su habitación porque es completamente bella. Así que si tú eres fan de la navidad pero no coincides con el gusto de tu familia, puedes tomar esta opción de tener un pinito aparte completamente tuyo. Ahora que si eres fan de una caricatura, serie o algún personaje especial, entonces también puedes personalizar tu pino tal y como Ami Rodríguez y la señora Citliali Núñez. Y es que te cuento que este año Ami hizo el suyo inspirado en Pokémon. Mientras que la mamá de Jadie Pantoja lo hizo de Mickey y Minnie. Como verás, no hay pretexto para no darle un toque diferente y muy propio a tu navidad. Ya por último te vamos a mostrar los arbolitos de los Hooky Love que este año adornaron a lo grande toda la mansión Hooky. Uno de los árboles está en la sala, tiene únicamente luces y adornos muy discretos. Pero en la entrada de la casa hay otro pino lleno de adornos, esferas, luces y muchos detalles. Para que cada invitado que llegue a la casa vea que Kim, Juan, Kima y Juanito adoran la navidad. Ahora que ya te enteraste, cuéntame si tú ya tienes tu arbolito, de qué color lo pusiste, en qué te inspiraste o si todavía no lo pones, por qué te estás tardando. Mientras yo leo lo que me escribes, seguro que ya estamos preparando otro video que esperamos que te encante. Y es que en este canal somos como eres tú, somos Elliot, somos Gen Z.